Música 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 Kauti, Kauti, canta que le pague a las que le pague ¡Pero alco! ¡Vení, vení! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí ! ¡Salí de fuera, no te quedes, hijo! ¡Portín, salí de fuera, Portín! ¡Papá, andate para el costado, Tomi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, hijo! ¡Salí de fuera! ¡Máñame, Felipe! ¡Fuerte! ¡Fontín! 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 ¡Vamos, fontín! ¡Risco, rico, rico! ¡Gracias le gustan! ¡Fontín! 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 ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Salí, Férez! ¡Tomás! ¡Fontín, Patio! ¡Aquí te vís! ¡Fontín! ¡Fontín, Patio! ¡Ven, Patio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, no! ¡Viva, no! ¡Viva, no! ¿Riva, no? ¡Viva, deja, deja... ¡Gracias! 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 ¡Buena Tommy! ¡Gracias! Tuchita, corriente, va para atrás, tuchita Andá el costado, amigo ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Tomo! ¡Gracias! 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 ¡Dale hijo, dale hijo! ¡Bien, hijo! ¡Dale bonita! ¡Dale! ¡Cebala, chebala! ¡Cebala, chebala! ¡Cebala, chebala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracala, chacala! ¡Dale, boquita! ¡Dale, vamos! ¡Gracana! ¡Dale, charrillo! ¡Dale, baby! ¡Dale, esto! ¡Vamos, humo! ¡Cacala! ¡Cacala para allá! ¡Papá, Felipe! ¡Cacala, Felipe! ¡Cacala para allá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Dale, píbalo al alco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Atráilote, dale! ¡Atráilote, atráilote! ¡Atráilote, atráilote! ¡Papá, adelante, atráilote! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Feliz! Ahí lo va Aico ¡Feliz Mateo! ¡Feliz Mateo! ¡Feliz Mateo! ¡Eso! ¡Ya vuelta! ¡Seis! ¡Pour otro lado! ¡Cualiz! ¡Para el otro lado! ¡Bien! ¡Para! ¡Dale que ves! ¡Arriba! 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 ¡Feliz Mateo! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Diago del medio! ¡Diago! ¡Diago del medio! ¡Vuelvan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!